Enseñame el portal que hay dentro de ti Enseñame el portal que hay dentro de ti Quiero ver el cristal, déjame tu elixir Enseñame el portal que hay dentro de ti Quiero ver el cristal, déjame tu elixir En el clima, yo te busco Yo te busco Yo te encuentro Te he tocado por placer Y te sientas Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Eres el clima Enseñame el portal que hay dentro de ti Quiero ver el cristal, déjame tu elixir Enseñame el portal que hay dentro de ti Quiero ver el cristal, déjame tu elixir Quiero ver el cristal, déjame tu elixir Quiero ver el cristal, déjame tu elixir